Audio Jump Al parecer esto es un mito porque de hecho nosotros utilizamos el cerebro en un 100% por todo lo que tenemos que hacer, no solamente en aspectos cognitivos, sino fisiológicos y funcionales. En este orden de ideas, al utilizar el cerebro, lo que debemos hacer es potenciar las capacidades propias de las redes neuronales que tenemos. ¿Qué significa esto? Que podamos entrenar nuestro cerebro para que se potencien las redes neuronales que ya obviamente tenemos en términos biológicos y hacer otras cosas que probablemente en términos cognitivos podamos. Mejorar o podamos potenciar como lo he venido mencionando. Esto es precisamente una de las características del cerebro, precisamente de las teorías de plasticidad neuronal. Eso que significa que de alguna manera el cerebro es plástico y que plástico en el sentido de que puede moldearse. Y esas redes neuronales que de alguna manera ya tenemos configuradas pueden seguir potencializando. Otras capacidades que se van a ver en términos conductuales y cognitivos como ya lo mencioné. ¡Suscríbete al canal!